Autoridades municipales participaron en la sesión solemne con motivo del 46 aniversario de la conversión de territorio federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, realizada en el recinto del Poder Legislativo en la capital. La presidente municipal, Mara Lezama, atestiguó dicha ceremonia encabezada por el gobernador, Carlos Joaquín, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado, José Antonio León Ruiz. La primera edil aseguró que la entidad se recupera más fuerte que nunca del reciente embate del huracán Delta y simultáneamente continúa con las estrategias coordinadas para la recuperación gradual, ordenada y responsable de la economía local, que da sustento a miles de familias afectadas por la pandemia.